La Universidad Autónoma de Sinaloa reitera su exhorto para que los jóvenes del sur de la entidad acudan a vacunarse contra la COVID-19, poniendo a disposición el polideportivo para que continúe funcionando como uno de los cuatro centros de vacunación en la ciudad de Mazatlán. El vicerector de la Unidad Regional Sur, Miguel Ángel Díaz Quinteros, compartió que la UASA hace un importante esfuerzo para colaborar ante esta crisis sanitaria con el propósito de que los jóvenes acudan a vacunarse. Los colaboradores, especialmente la Facultad de Medicina, Trabajo Social y la Unidad Académica de Enfermería Mazatlán, pues está dando toda una participación para que con el conjunto de la brigada, así como el personal de apoyo de los diferentes macrocentros de vacunación y el polideportivo como estamos ahora, pues sigamos aportando nuestros mejores poderes. De manera que atendiendo así la instrucción que nuestro rector, que es una doña Molina, ha realizado y que para nosotros aquí en la Unidad Regional Sur esperamos seguir colaborando. En un recorrido realizado por los diversos macrocentros de vacunación, tanto brigadistas como personas que recibieron la vacuna opinaron sobre el proceso de aplicación del biológico. Me siento muy satisfecha por el apoyo que estamos brindando, ya que pues así como todos, todos mis compañeros hemos estado dando nuestro granito de arena, entonces así se va sumando y se va haciendo más grande ese apoyo y vamos a concluir esto más rápido. Igual como el agradecimiento a mis profesores, a las autoridades de aquí. El hecho de que nos den la oportunidad de estar aquí nos tiene muy satisfechos, ¿por qué? Porque la verdad sí es algo cansado honestamente, pero el hecho de que nosotros estemos aportando a una causa que nos ha afectado a todos por parejo todo este tiempo es esperanzador. Claro, por supuesto, los llamamos a que vengan a vacunarse. Digámoslo así, es nuestra responsabilidad como ciudadanos. Para la joven Arisi Graciela Flores Martínez, estudiante de enfermería, la experiencia de participar es buena, ya que los centros de vacunación de Mazatlán están concurridos y cuentan con el apoyo de la comunidad universitaria. Se siente satisfactorio porque todos son muy agradecidos y así como hemos estado aquí desde 7 de la mañana a veces hasta las 7 de la tarde, pues la verdad sentimos un gran apoyo por parte de la comunidad. Es para cuidarnos ya sea a nosotros mismos y a toda nuestra familia. Por su parte, la trabajadora social Gloria Alicia Gutiérrez Chávez compartió que al estar en estas brigadas aprenden mucho porque desarrollan un trabajo multidisciplinario y por ende se siente orgullosa de pertenecer a la UAS, donde además de apoyar en Mazatlán, ha estado en otros municipios de la región sur. Yo me siento orgullosa de pertenecer a la UAS y estar apoyando a todas las personas aquí. Y más el apoyo que nos brinda la universidad en los desayunos, que están con nosotros hidratando, nos mandan a vosotros. Ellos están atentos con nosotros de que no nos falte nada. Asimismo, el joven Adrián Valenzuela Morales comentó su experiencia en recibir la primera dosis de su vacuna. Una jornada de vacunación, la verdad, muy efectiva. A mí me tocó muy rápida. Tienen un protocolo muy sano, muy saludable, conservando las medidas de precaución adecuadas. Hay que acudir a vacunarse. Es lo más importante que debemos hacer en estos momentos para poder salir de esta situación lo más pronto posible, que ya una vez estando vacunados, pues corremos menos riesgo toda la ciudadanía de los contagios. Por último, el estudiante de medicina, Víctor Alejandro Cruz Pérez, mencionó que existe buena disposición de las personas que acuden a vacunarse. Todo el que pueda vacunarse, que se vacune. Si ustedes están en el momento, si ustedes están en tiempo y son sus fechas, sus horas y el día que les toca vacunarse, que vengan. Esto no se va a acabar hasta que todos estemos vacunados. Tenemos que seguirnos cuidando, tenemos que seguir usando el cubrebocas, tenemos que seguir con las medidas de higiene y con las medidas de prevención. Universidad Autónoma de Sinaloa Universidad Autónoma de Sinaloa Universidad Autónoma de Sinaloa Universidad Autónoma de Sinaloa Gracias.